Hola, hola, yo soy Elena que me hizo un propio paso, que es así, las mangas muy bien arremangadas y las aguas, así, con pantalones y cortas y el remenco Estamos en el Caribe Bueno Ahora, hagamos algo extremo, algo extremo como esto Miras, da la pena con zoom de 40 No, 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 desde ahí te vas a salir En la Laguna Blanca, se caracteriza por tener pirañas y yacares Nos vamos a tirar en un río con pirañas y yacares ¡Aaah! ¡No se, Caribe! Bueno, contáctate No, de perfe tiene que ser, porqué Sí, acá, acá hay más ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! Salgan, rápido Rápido ¿Y me picó en una piranía? No Adiós Desde Laguna Blanca Formosa, Argentina ¿Cómo llegaron ahí? Otra vez, tirando a la siena Adiós Se acaba la pila Adiós